Vamos entonces ahora sí a entrar de alleno en el tema de la propuesta de María Elvira Salazar y Mario Díaz Valar. Tenemos videos, ¿cierto? El video es de cómo lo enfocó el régimen de La Habana. Sí, correcto. Este es un video de la televisión cubana, donde muestra a María Elvira y a Díaz Valar cómo presentan un proyecto de ley para beneficiar a las familias cubanas que están en el proceso de reunificación familiar. Y bueno, así lo presenta la televisión cubana. Los estadounidenses María Elvira Salazar y Mario Díaz Valar presentaron un proyecto de ley que roza el absurdo. Supuestamente buscan reanudar el programa cubano de reunificación familiar detenido tras la reducción de personal diplomático en la embajada de Estados Unidos en La Habana durante el gobierno de Donald Trump. Sí, claro. Utilizan un tema sensible para las miles de familias cubanas afectadas por esa medida estadounidense con el intento de provocar y desacreditar a las autoridades de nuestro país. El siguiente comentario expone parte de las provocaciones contenidas en ese proyecto, en ese engendro. Una propuesta de este tipo no debería siquiera ser motivo de análisis porque el proyecto está destinado al fracaso y no se dirige a ninguna parte. Pero cumpliendo con el deber periodístico de informar y contextualizar, nos acercamos al tema. El procesamiento y las entrevistas se harán en la base naval de Guantánamo, en la base naval de Guantánamo, en la base naval de Guantánamo. Estos congresistas estadounidenses saben, mucho antes de presentar el proyecto, que una propuesta de este tipo es totalmente inaceptable para las autoridades cubanas. No sucederá porque el territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo no es lugar para tratar cuestiones migratorias. El comandante de la estación naval puede cancelar estos servicios si él determina que le está creando problemas a la base naval, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, etc. Si realmente tuvieran los congresistas la intención de ayudar a las familias cubanas, pedirían al gobierno de Biden que devuelva el territorio usurrupado en Guantánamo a sus legítimos dueños. Si realmente les interesan las... ...tras la reducción de personas... Bueno, la verdad, yo lo analicé ahí con producción y dije, bueno, me voy a poner un pedacito. Pero claro, no podemos hacerle el juego a la dictadura y poner la perspectiva de la dictadura y no poner lo que presentan realmente los congresistas, que lo hemos visto por otros lados. Y que básicamente es muy simple. Bueno, en primer lugar, y esto lo voy a decir para los cubanos, más que todo que me están viendo desde Cuba, pero también a todas las familias que tienen algún trámite en proceso. Miren, primero, ¿cuál es la labor de los congresistas? O sea, los congresistas no pueden decidir abrir la embajada porque hay una serie de agencias que tienen que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos que todavía están investigando, dándole seguimiento al daño permanente que ya se dictaminó, que sufrieron diplomáticos canadienses y diplomáticos norteamericanos. Creo que había algún checo por ahí, pero fundamentalmente la embajada de Canadá y la embajada de Estados Unidos fueron las que emprendieron investigaciones en las que examinaron a varios de sus funcionarios y tenían daños permanentes. Así fue dado a conocer a nivel de la corteza cerebral y a nivel de los tímpanos, producto de algo que todavía no se sabe qué cosa es y qué implicación tuvo la seguridad del Estado, pero que también se entrevistó a muchas personas, a muchos opositores de años atrás. Hay similitudes en denuncias ocurridas, incluso en los 80, en los 70, en casos en Rusia en China, en opositores cubanos que manifestaban síntomas parecidos, una especie de enloquecimiento al que lo sometían a través de no se sabe qué vibración, qué sonido que causaba un dolor de cabeza constante, como una especie de migraña agravada y que, bueno, está identificado como el producto de algún tipo de arma acústica o de equipo de escucha muy, muy violento, orientado hacia las personas. Ok, esto no se sabe todavía realmente qué cosa es, pero ante ese peligro, pues la administración de Trump limitó. El personal tomaron muchas medidas para dejar en el mínimo, pues la exposición al peligro de los diplomáticos norteamericanos. Ahora, esto es algo que está fuera de las manos de María Elvira, está fuera de las manos de Diavalar. Ellos están tratando, mientras exista ese conflicto, mientras exista esa investigación, de alguna manera viabilizar los trámites que no sea yendo a un tercer país. Bueno, qué territorio hay en Cuba que está bajo control de los Estados Unidos, la base naval de Guantánamo, que la discusión sobre la permanencia de la base naval de Guantánamo, que siempre están mezclando una cosa con la otra, es otra discusión. Yo creo perfectamente que en una Cuba libre y democrática, en un Estado de Derecho en Cuba, diplomáticamente va a ser posible en ese establecimiento de las relaciones normales entre dos democracias, no entre una dictadura y una democracia, sino entre la democracia de Cuba y la democracia americana, con sus diferencias y también con la similitud que debe tener toda la democracia, que es respetar los derechos humanos, pues yo estoy convencido de que los americanos se van a ir de allí en algún momento y se me ocurre en muchas maneras, en el establecimiento y consolidación de esas relaciones, de mutuo beneficio, relaciones ganar-ganar, pues que se retire esa base. Pero estamos hablando de este minuto, estamos hablando de este momento, estamos hablando de esta crisis que existe y estamos hablando de un proyecto que puede darle una especie de solución temporal, por lo menos para salir del atraso que tienen todos estos procesos. Señores, si esto se sometiera a votación entre los cubanos y entre las familias, ¿qué usted cree que decidieran los cubanos? ¿Qué es más fácil, ir a Guantánamo o ir a Guyana? Déjenme decirles que esto sería además un avance económico para muchas familias en Guantánamo. Las casas de alquiler se llenarían. Los negocios, los paladares, la gente necesita comer, la gente necesita transportarse. Yo creo que económicamente la provincia de Guantánamo se beneficiaría muchísimo viniendo, recibiendo personas de todo el país y son millones de dólares que quedarían en Cuba, que se inyectarían a la economía local en Guantánamo, sobre todo a ese florecimiento de negocios privados y que no se fugarían del país hacia Guyana y hacia todas partes donde hay que incurrir sí o sí en gastos mucho mayores de acuerdo a los niveles y a la economía de esos países. Sería más seguro. Hay muchas personas que están en trámites que nunca han salido de Cuba, que les cuesta trabajo todo el tema de los aeropuertos, lidiar con esas otras autoridades, con todo el prejuicio, con razón, por culpa de la dictadura que tienen con los pasaportes cubanos. Hay muchos cubanos que han muerto incluso producto del bandidaje, del tráfico humano, de criminales en otros, en terceros países que los asaltan porque saben que van con dinero. De manera que yo creo que esto no es algo para tomárselo a la ligera. Los únicos que se lo han tomado a la ligera es la dictadura. Que ni les interesa el progreso económico de Guantánamo. Que no les interesa que se solucione el problema, al menos temporalmente y se avance. Sino que a lo que está jugando la dictadura es a tener una carta de intercambio, una especie de secuestro emocional y sentimental, como como hacen de toda la vida. Ellos quieren que esta desesperación de la familia cubana se traduzca en hacer fuerza para que ocurra lo que la dictadura quiere que ocurra. Y es que los Estados Unidos deje de adoptar cualquier tipo de política para presionarlos a ellos por las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Ya no solo hacia los cubanos, sino también hacia los diplomáticos de los Estados Unidos. La dictadura quiere que le den lo que la dictadura quiere. No importa lo que pase con la familia, ni con los trámites, ni con los cubanos. La dictadura quiere tener una ganancia política como siempre la ha buscado en todas las cosas. Porque a fin de cuentas, ¿qué le cuesta a la dictadura decir? Ok. Si a fin de cuentas, eso está ahí ocupado por los Estados Unidos y la dictadura no va a sacar a los americanos de allí. A no ser, como repito, que en una Cuba democrática se llegue a un acuerdo que yo estaría dispuesto y tengo una serie de proyectos para eso, para tener absolutamente toda la soberanía nacional, pero en manos del pueblo cubano. Un pueblo con derechos, un pueblo que quita y pone a los dirigentes, no hay manos de la dictadura. Porque déjenme decirle algo también para que la gente no esté tomándose tan a la ligera el asunto. Señores, la única frontera terrestre que tiene hoy que tiene la isla de Cuba es con esa base normal de Guantánamo. Alguien se ha puesto a pensar si mañana el pueblo de Cuba se tira decididamente a las calles, ¿por dónde le va a entrar el agua al coco? Si la dictadura decide, como lo hizo Gaddafi en Libia, usar la fuerza de los tanques, de las armas, de los aviones contra el pueblo cubano que quiere ser libre, ¿quién nos va a ayudar? ¿Para dónde vamos a chillar? Porque usted habla en la costa y dice, ¡Hola, me están matando! Y cuando te quiten la radio, te quiten la televisión, te tumben el internet, México no te va a escuchar, Dominicana no te va a escuchar, en Miami no se va a oír, lo que se va a saber es que hay un apagón en Cuba. Bueno, pues ya. Los americanos están ahí. De alguna manera pueden darse cuenta de lo que está pasando y puede ser que esa base constituya la única ventana, la única puerta para que el mundo sepa lo que se puede estar cometiendo en Cuba en un momento determinado. Puede ser la única vía de comunicación o de salvación el único lugar para donde correr en un momento determinado. Entonces, yo creo que estando la dictadura allí, estando la dictadura en el poder, no es el momento de que se retire la base. El momento para retirar la base, y estoy seguro que lo vamos a lograr, es estableciendo una normalización de relaciones entre la democracia cubana, el pueblo en el poder, de verdad, decidiendo cada cuatro años quién gobierna y la democracia norteamericana donde ocurre exactamente lo mismo. Pero ayudar políticamente al empoderamiento de la tiranía en Cuba, yo creo que no es producente. Entonces, esa es una discusión aparte. ¿Qué pasará con la base? Ahora, la base está. La base ha estado allí por todos los años que ha estado Fidel en el poder, después Raúl, después Canel y con la base nadie se mete más allá de los discursos. Y la base es el resultado de un tratado donde no había nacido ni Fidel, ni el otro, ni el otro, ni todos los cubanos de ahora, pero los cubanos que sí estaban en ese momento y los cubanos que solicitaron voluntariamente la intervención de los Estados Unidos, bueno, pues llegaron a ciertos acuerdos que a la luz de una futura democracia en Cuba habrá que revisar. Pero ahora mismo eso es un punto estratégico a favor de cualquier apoyo logístico, humanitario, estratégico, de información que haga falta usar en una transición que se puede acelerar, desencadenar en un momento dentro de Cuba. está la base. Chicos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si a fin de cuentas es un trámite entre el pueblo cubano, la familia cubana, la abuela, el papá, el tío y las autoridades norteamericanas? La dictadura en Cuba no tiene que ver nada con eso. ¿Por qué el PSC viene a bloquear de nuevo ahora una solicitud que hacen los ciudadanos cubanos a los Estados Unidos? La dictadura no tiene que ver nada con eso. Ellos dicen los congresistas Mario Salazar y Mario Díaz saben que para las autoridades cubanas eso sería algo inaceptable y quién cuete son ustedes para meterse en el medio del cubano que quiere vivir en los Estados Unidos? Si ese no es un problema de ustedes. Ah, pero ellos se metieron en eso durante mil años. ¿Recuerdan la carta blanca aquella? Ellos son los que deciden para dónde van los cubanos porque son los dueños, nosotros somos los esclavos y ellos son los mayorales. Aquí no, allá tampoco, allí está el señor. Si eso no afecta en nada en absoluto a nadie. El cubano quiere vivir en los Estados Unidos y dice, bueno, ¿dónde yo hago la solicitud? Y el gobierno de los Estados Unidos dice aquí. A ver, ¿dónde lleno el papel? A ver, yo, fulano de tal, bing, 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 dígale el lugar. Yana, Colombia, o sea, o esa base que está ahí. ¿Cuál es el problema? Pero recuerden lo que pasó cuando el descongelamiento con Obama. Muchísimas empresas americanas listas para invertir en Cuba y acuérdense que lo tenemos en audio y todo que aquí lo revelamos en el canal. cuáles eran las orientaciones. Cero negocio con ningún empresario de los Estados Unidos para hacer negocio tienen que exigirle a ese empresario de los Estados Unidos que haga lobby en Washington para que levantaran el embargo. Pero si ya era una manera de alguna manera de empezar ese proceso, ya Obama había autorizado por decreto ese empresario a llevar a los tractores para allá. No, 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 no. Pero si se tractó la ese falta del campesino para producir más. No, eso no es importante. Ni la reunificación familiar, ni la otra, pero imagínate tú qué va a ser importante eso para ellos si los que dividieron a la familia fueron ellos. Y ahora dicen la sensibilidad de la familia cubana cuando la dictadura ha pensado en la familia cubana. ¿Por qué hace falta una reunificación? Porque hubo una separación y la separación quién la hizo? ¿Quién fue el que no le permitía a nadie, ni a un hermano, ni un hijo, ni un padre, ni un nada, tener contacto con el que estaba afuera, que era el enemigo? Ayer me hacía el cuento un amigo que estudió en la Lenin un día que cuando oye para eso, para estudiar en la Lenin, en el IPVC este de La Habana, oye, hacían una investigación y fueron a la casa de él a hablar con su mamá. Y miraron la gente del partido que fue de la investigación miraron y tenían una Santa Bárbara en la pared y le decían mire, su hijo tiene las condiciones, pero con esa Santa Bárbara que está ahí en la pared, nosotros queremos ayudarlo, vamos a venir de nuevo mañana, quítela, desaparezca la de ahí porque imagínense adorando ídolos y eso no son las condiciones de un revolucionario para y dice que su mamá se fuera y votó de la casa a esa gente y le dijo aquí no vengan más ustedes no son nadie para decirme a mí en quién tengo yo que creer o no porque el único Dios que se podía adorar era Fidel para entrar a estudiar a una escuela entonces y averiguando tiene algún familiar afuera algún tío algún primo lo que sea que mantengan algún tipo de correspondencia y si usted tenía algún tipo de contacto con alguien como si era su hermano o su papá usted no era confiable para nada en Cuba y ahí vino el hermano chivateando al hermano el hijo chivateando al padre el otro chivateando al otro y ahora dicen ellos que el gobierno de los Estados Unidos es el que pone problemas a la familia cubana los que han desbaratado la familia cubana de principio a fin entonces bueno a mí me parece que esto hay que hay que analizarlo con más detalle ojalá que prospere ojalá que que al menos por la parte de los Estados Unidos esto llegue a buen término y bueno vamos a ver si las familias cubanas tanto dentro como fuera de Cuba también presionan para que esto sea posible porque además como lo van a impedir si al final se abre la oficina y la gente va a llegar allí que van a poner un muro una cerca ellos no son los que no creen en muro que van a poner un alambrado para que el hijo no vaya a llenar los papeles para reunirse con su familia entonces quienes son los que se van a oponer a que la familia cubana se una en los Estados Unidos que es donde se quieren unir porque no hay nadie haciendo trámites para unirse en Cuba no es para traer al que está en Cuba